Universidad del Valle de Guatemala, excelencia que trasciende. Las prácticas profesionales en la del Valle lo apliqué en el Centro Médico Militar y en el Hospital General San Juan de Dios, en donde hay diferentes tratamientos nutricionales a pacientes. Estudio de Nutrición. Integrar, evaluar y aplicar los conocimientos que he adquirido en la UEG me sirve para mejorar el bienestar psicológico de las personas y las comunidades de mi país, y en el Centro de Consejería puedo empezar a aplicar lo que aprendo. Estudio de Psicología. La mecánica no solo es construir, sino también diseñar las máquinas del futuro. La Universidad cuenta con laboratorios con alta tecnología, en donde podemos explotar todo nuestro potencial. Estudio Ingeniería Mecánica y soy de la del Valle. Aprender y trabajar con músicos como Jacobo Oniche en la Universidad del Valle me ha ayudado a vivir grandes experiencias. Ahora me voy a llevar todo eso a Chipre, para cantar con el Coro Mundial de Jóvenes. Estudio profesorado en Música. La planificación y logística que me han enseñado en la del Valle me ha ayudado mucho en aplicarlo en SAIFUVG. Siendo el director de Reciclatón, me ha ayudado a hacer alianzas estratégicas con empresas y inversión a través de voluntariado en comunidades. Estudio Ingeniería Industrial. Comunicar ideas al mundo es una tarea difícil, pero en la del Valle puedo poner en práctica esos conocimientos escribiendo en el periódico de la U. Estudio la Licenciatura en Comunicación y Letras. Con los diferentes talleres y charlas he podido crear nuevas técnicas de enseñanza y contribuido al sistema educativo de mi país. Estudio profesorado en problemas de aprendizaje y soy de la del Valle. Generar conocimiento a través de la arqueología es lo más bonito de mi carrera. Los trabajos de campo y los congresos enriquecen mi formación integral. Participar en el Congreso de Arqueoastronomía ha sido toda una experiencia. Estudio Arqueología. Circuitos y sensores no son solamente mecatrónica, sino que es la funcionalidad que le doy a mis proyectos para poder ayudar al progreso de mi país. Estudio Ingeniería Mecatrónica y soy de la del Valle. 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 Universidad del Valle de Guatemala. Visita nuestra página web www.uvg.edu.gt Escribirse www.uvg.edu.gos. Escribirse www.uvg.edu.gt 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 www.uvg.edu.gt